Especialmente un saludo fraterno, afectuoso a los alcaldes y delegados de los municipios que nos acompañan. Están aquí delegados, alcaldes y funcionarios de los municipios de Tuluá, de Patsú, de Oviedo, de Estación Central, del municipio de Mercedes, de Santander, de la ciudad de Panamá, del Ayuntamiento de Barcelona, de Peredín, de Guadalajara, de Montreal, de Río de Janeiro, de San Francisco, de Sevilla, representantes de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente, de varios organismos multilaterales de la ciudad de San Francisco, los de Estados Unidos, los señores alcaldes y delegados de Oviedo, señor alcalde, y varios otros colegas del país y de otras ciudades que se integrarán durante estos días. A todos ustedes, la más cordial y bienvenida, la más afectuosa, bienvenida a esta nueva ciudad que le recibe con los brazos abiertos. Decirles también que esto para nosotros no es sólo un evento. Habría sido muy limitado, muy acotado pensar en esto como un evento. Hemos entendido a esto como un proceso. Y hemos inscrito este décimo cuarto encuentro de ciudades digitales como una exigencia de ordenar mejor, más sistemáticamente y más estructuralmente los esfuerzos que estamos haciendo. En ese sentido, Pablo, gracias por la confianza. Esto ha sido para nosotros un estímulo, ha sido un factor que nos ha permitido organizar. Y quiero públicamente agradecer al colectivo de funcionarios que ha permitido que lleguemos acá y que permitamos que tengamos ahora una agenda digital. Esculturamos un equipo con todo el conjunto de empresas municipales, con la Secretaría de Planificación, con un conjunto de funcionarios, de compañeros y compañeras que han permitido que esto avance. Y sin duda un agradecimiento a los concejales que también han dado el apoyo político para que esto sea posible. Yo quiero aprovechar estos minutos para plantear algunas ideas básicas de cómo miramos nosotros, no solamente la incorporación de tecnologías de la información, no solamente este salto, esta modificación, este cambio de paradigmas, ciudades digitales, sino poder contextualizar la forma en que miramos la evolución de las ciudades y de las sociedades en América Latina. Pero me parece que muchos de estos elementos son extensivos absolutamente a muchos lugares del mundo. Nosotros estamos viviendo ahora una dinámica de urbanización sin precedentes. Nosotros, este país, fue hasta hace 30 o 40 años básicamente un país rural. En este momento ya más del 70% de ecuatorianos vivimos en ciudades. Y esa es además la misma tendencia que tenemos en América Latina y en el mundo.